¿Crees que emprender por internet es demasiado complicado o no se vive bien? Eso es totalmente falso. Hoy por hoy existe la oportunidad gracias a que hay una metodología paso a paso que te permite volverte hábil con la tecnología, con las redes sociales y en cómo hablar frente a la cámara. Eso nos ha permitido construir múltiples negocios por internet y nos han dado una increíble calidad de vida. Así es, y te queremos invitar al reto Mujer Digital 2023. En el cual vamos a trabajar tu plan de acción para emprender en línea como líder de tu sector y con un negocio que funcione 100% en internet. Te vamos a dar todo el plan de acción para que puedas vivir tu vida mientras crece tu negocio en internet. Dale click aquí en el botón y regístrate. Nos vemos en el reto Mujer Digital. Chao.